Hola, buenas noches. Hoy un poquito más tarde lo habitual, es cierto, hoy noche de jueves a viernes, ya entrando en el viernes. Hoy vamos a empezar hablando, vamos a hacer un programa un poco más ligero, digamos, de lo habitual. Recuerden, mañana, por cierto, tendremos el segundo café, en principio mañana no habrá programa de noche, como todos los viernes. Y hoy vamos a empezar hablando de esos presupuestos aprobados. Lo comentamos ayer, que aprobar los presupuestos parece la garantía, ya se indican varios medios de la continuidad hasta el 2023, pero la realidad, creemos algunos, que bueno, que esto depende de cómo se aprueben las cosas. Esto sería algo así como decir, vamos a poner un ejemplo ya para empezar la noche, un ejemplo un poco más divertido, sabemos que es tarde, intentamos en algunos momentos entretener a la gente. Esto es como cuando uno se casa, dicen, ah, se casa y ya es por toda la vida, coño, luego se divorcian. Pues esto a los presupuestos es lo mismo, ¿será por los presupuestos? Ya, pero ¿quién dice que duren hasta el 2023? La realidad es que sin presupuestos parece obvio que se abrirían muchas opciones con presupuestos trazados de esta manera, pues nada está claro. Lo comentamos ayer, caos, nervios en la Moncloa, no se acaba de ver claro en algunos movimientos dentro del propio PSOE, estas decisiones, estos pactos extraños, recordemos las palabras de la propia vicepresidenta hace un par de años, Carmen Calvo, jamás pactaremos con Bildu. Presupuestos, como dicen algunos medios, holgados, sí, han sacado 12 diputados más. ¿La suma de quién? De Teruel y de otros partidos que están ahí. Algunos les conocemos un poco para qué. Ha sido el reparto de migajas del gobierno, que al final, por cierto, no ha significado la división de la denominación de origen de La Rioja, como parecía exigir al PNV, porque no ha habido acuerdo. Pero nosotros lo hemos comentado e insistimos, oiga, a este gobierno hay que pedirle, si estás y sumas con el gobierno, hay que pedirle cualquier cosa, porque van a ceder en todo lo posible, en todo aquello, curiosamente, que antes de ser publicitado, nadie sepa. Fíjense el detalle. Lo de la denominación de origen de La Rioja no ha salido, ¿por qué? Porque empezó a salir desde hace unos días en diversos medios y se generó un ambiente no propicio para esa aceptación. El presidente lo hubiera aceptado. Hombre, si ha aceptado no recurrir una sentencia del Supremo, se imaginarán que le importa tres carajos dividir la denominación de origen de La Rioja o no dividirla. Y eso es algo tan evidente que parece un poco extraño que alguien todavía dude de que estamos delante de decisiones donde el tiempo y donde la velocidad de transmisión son claves para cualquier movimiento. Y no solo se mueven cosas dentro del interior del PSOE, sino se mueven en esta política donde estamos, situaciones que a veces un poco más esperpénticas, digámoslo así. Nos encontramos hoy que el señor Bono, recordemos, uno de los hombres fuertes, digamos, del antiguo PSOE, pide explicaciones, palabras de explicación al rey emérito sobre los hechos acaecidos. Hombre, vamos a ser sinceros, que hasta nosotros digamos que el rey debe explicarse, el rey emérito, pues miren, podría ser hasta lógico y coherente, pero que Bono, que seguramente debería explicarse bastante más él, como una persona dedicada a la política ha llegado a almacenar tanto dinero, recordemos regalar áticos de millones de euros a hijas cuando cumplían la mayoría, como alguien como este personaje siniestro jamás ha sido investigado, como un personaje como Bono ha salido de la nada y ha acabado convirtiéndose en uno de los personajes más ricos de la política española, y que él pide explicaciones al rey emérito. Hombre, se hace cuanto menos extraño. Y son de esos movimientos que a algunos les sorprenden, porque a algunos nos comenta, dice, ¿qué pintabono ahora, cuando empieza a estar quemado, porque empieza a haber rumores, vamos a hablar de rumores, por no decir de otra manera, de que su actividad no parece precisamente la más correcta para un político, ¿qué hace ahora hablando y abriendo el melón de exigir al rey emérito palabras de explicación por lo que ha hecho? Es aquella hipocresía que seguimos viendo en la política, y eso nos da la sensación, y aquí es donde viene el gran problema que tiene el Partido Socialista, y digámoslo con nombre y apellidos, Partido Socialista, y es que ha llegado un momento que se han creído intocables, que se creen con el dogma y la fe de dar lecciones de autoridad y de moral a todo el mundo, y se olvidan de mirar hacia atrás y mirarse a ellos mismos, si pueden o no pueden ejercer esa autoridad moral sobre otros. Hablamos de Bono, pero obviamente podemos hablar de Zapatero y las famosas minas de oro, o el tren de vida que lleva, podemos hablar incluso de Felipe González, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar de él? ¿O qué pasa? Que hay políticos que pueden pasar la línea y otros no pueden pasar la línea roja. Hay políticos a los que hay que investigar hasta la médula, y hay políticos que están exentos de cualquier responsabilidad. Porque no solo hay que juzgar a los políticos por el pasado, como a cualquier personaje, vamos a decirlo así, claro, sino también juzgar a los políticos por lo que hacen en el momento actual. Y en el momento actual parece claro que Sánchez, con su silencio sobre el incumplimiento de la sentencia del Supremo, en el caso del 25% en castellano en Cataluña, parece que no suma precisamente un criterio responsable como presidente del gobierno. Y eso es algo fundamental para intentar entender cómo está la política actual y por qué desde el propio socialismo se empiezan cada vez de forma más abrupta a generar dudas a pesar de que se haya aprobado los presupuestos, como dicen ellos, de una manera holgada. Lo hemos dicho al principio, casarte no significa que estés hasta el final de tus días con tu pareja, y más en estas sociedades, que vamos a decir, no vamos a tirar ahora del matrimonio, que para eso ya saben que pueden preguntar al obispo de Solsona. Pero la realidad y la certeza es que la aprobación, perdón, aprobamiento, estamos a estas horas a veces tenemos confusiones, la aprobación de los presupuestos no deja de ser otro paso que algunos ya contisiramos descontado y no implica ningún movimiento a favor del actual gobierno. Es cierto que la falta de apoyo de la oposición, en este caso del presidente Casado, parece un momento más conflictivo incluso que el propio Sánchez, porque estamos asistiendo a los movimientos que parece pueden hacer cambiar las estructuras de los partidos en las próximas semanas, diríamos, o meses. Está claro que los líderes personalistas es una escena, en el caso de Sánchez, donde supera incluso al personalismo que acaparó el propio Felipe González. Porque recordemos, cuando estaba Felipe González, aquellos que tenemos cierta edad, todos sabíamos que había un señor Guerra detrás. Ahora uno se pregunta qué hay detrás de Sánchez, que alguien nos diga el número dos del Partido Socialista. ¿Quién es? ¿Bolaños? ¿Marlasca? ¿La ministra de Defensa, el Guadiana Robles? ¿Nadia Calviño? ¿Quién es la autoridad del PSOE, del partido actualmente en el gobierno? Era Ábalos en su momento, pero ¿ahora quién es? Y es un detalle pequeño y para algunos menor, pero es un detalle importante, porque implica que el gobierno cada vez se aleja más del partido y eso implica, aunque a algunos les cuesta entender, que se aleja cada vez más de la sociedad y de los pies en el suelo. Y cuando un gobierno se aleja de la sociedad y de los pies en el suelo, se aleja de la calle, se aleja realmente de la realidad. Y muchos en el socialismo viven del dinero público y son conscientes de que en unas hipotéticas elecciones tienen más a perder que a ganar. Elecciones donde parece que el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, tiene dudas sobre si efectuaron o no las elecciones. Y hemos hablado en muchas ocasiones. Dice que quiere agotar la legislatura a pesar de no aprobar los presupuestos y tilda a Vox, sus socios, de traidores. Y nos debe hacer reflexionar este tema, eso que explicamos a veces, de cierren los ojos, o todos aquellos que estén ahora en la cama tranquilamente, y piensen por un momento, ¿a quién beneficia unas elecciones andaluzas en este momento? Pensémoslo y reflexionemos. Parece claro que el Partido Socialista está con el pie cambiado. Parece claro que el partido, o como quieran llamarle, el de Teresa Rodríguez y Chichi o Kichi o como se llame, no parecen que están en prescripción de avanzar mucho. Parece claro que Yolanda Díaz no está preparada para ese reto. Parece claro que Vox, con una candidata como Macarena Olona, podría dar un importante salto y parece claro que Ciudadanos tenderá a desaparecer. Así como resumen rápido. Lo cual nos hace ver que hay un problema detrás de todo esto, un poco moral, y es que el Partido Popular, que parece lógico que ganara las elecciones, es consciente de que las ganaría, no con el arrase de Ayuso, y requeriría a Vox para poder llegar al gobierno, porque Ciudadanos se desharía como un azucarillo. Y aquí viene el gran problema de por qué Moreno, el presidente, no quiere convocar elecciones. Porque es consciente de que en caso de convocar elecciones, su pacto con Vox, que sería necesario para gobernar y mantener el gobierno, implicaría que en unas hipotéticas o posteriores elecciones en España, algunos usaran esa terna para alejar a Casado de la realidad. Y algunos, sobre todo, usaran esa terna para criticar a Casado por hacer y por no hacer ciertas cosas. Fíjense el detalle. Todo, y esto lo hemos explicado muchas veces, cuando una teoría parece tan clara, lo que hay que intentar es pensar la contrateoría. Y la contrateoría, en el caso de España, tiene ejemplos elementales que hemos visto. Y el ejemplo más claro para el Partido Popular de Andalucía es el modelo de Madrid. Oiga, ganen ustedes las elecciones con ilusión, como hizo Ayuso, y que no requieran de Vox. Y si lo requieren, que lo apoyen puntualmente. Pero no insulten a Vox, no se metan con Vox, no es el enemigo del PP en Andalucía Vox. Y parece que eso en el Partido Popular no acaba de entenderse. Y son conscientes de que pueden y van a ganar unas hipotéticas elecciones en Andalucía, pero tienen pánico de que la presencia de Macarena Olona lleve a Vox a unas cifras incluso superiores a las del Partido Socialista. Y eso puede llevar a una situación complicada porque Moreno, el presidente, no tendrá la capacidad suficiente para gobernar, como hizo en su momento. Ayuso en Madrid y no tendrá la capacidad suficiente y requerirá de la ayuda de Vox para poder mantenerse. Juan Manuel Moreno Bonilla por eso no convoca elecciones, no porque no crea que va a ganar, sino porque piensa ya en unas hipotéticas elecciones a nivel nacional. Y quiere y desea, vamos a decirlo así de claro, dar el salto a la política nacional y para eso requiere y necesita o cree necesitar gobernar sin Vox. Y ahora mismo las cifras no cuadran con el descenso brutal de ciudadanos, donde muchos de sus votantes pueden acabar en una candidatura como la de Olona y pueden llevar a esa división que existe en Andalucía a ser superiores a los partidos de izquierda, pero siempre con el apoyo de Vox si quieren sumar suficiente. Esa es la realidad de Andalucía y esos son los movimientos que uno ve en Moreno Bonilla las últimas horas y los últimos días. Al final, pero, si esto fuera Suecia sin aprobar los presupuestos, el presidente debería dimitir y que los ciudadanos decidan. Es que algunos no acabamos de entender por qué hay tanto miedo a que la gente vote. No solo hablamos aquí, hablamos incluso de Sánchez, que estamos saliendo de una crisis y podría hacer, oiga, vamos a convocar elecciones para ver que la gente opine y más con las encuestas favorables de Tezanos. Pero está claro que ni ellos se las creen y así las cosas continúan. Y a todo esto, pues la preocupación por el tema del COVID cada vez va más en aumento. Y tenemos un aumento que Europa está elevando, está pidiendo que expire el pasaporte COVID actualmente, el de la inmunidad de dos vacunas o una en el caso Janssen, a los nueve meses si no hay una dosis de refuerzo. Nosotros saben que no entramos en el tema de la polémica que puede haber en algunos ambientes sobre la vacunación. Creemos que es necesaria. Obviamente se hace extraño que si tú te has vacunado parezca que no valga para nada. Y esta decisión europea, pues cuanto menos, parece otro salto al vacío que no acaba de explicar la realidad que hay. Sumen a eso que hay países que cada vez empiezan a buscar soluciones más imaginativas. Vamos a llamarle así. Por ejemplo, Polonia, perdón, Portugal decide el cierre de su país. ¡Ojo! No mañana, ni la semana que viene, ni en Navidad, no. Del 2 al 9 de enero parece que la gente cierre total, por cierto, hostelería, etcétera, etcétera. Parece como diciendo, oiga, hasta el día 2 vamos a ser bastos. ¡Follen con todos y hagan lo que les dé la gana, que no pasa nada! Pero el 2, todos a encerrarnos en casa de manera preventiva. Hombre, son decisiones cuanto menos extrañas. Porque dices, hombre, si tenemos un problema, ya hablamos de Portugal, recordemos que elecciones a finales de enero, si hablamos de un problema, ¿por qué dilatarlo casi un mes y poco más? Un mes y pico no, un mes y unos días, y no solucionarlo ahora. Son de estas decisiones políticas que parecen cada vez más difíciles de entender, pero que nos llevan a la realidad de que las cosas y el COVID parece que no está del todo solucionado y que puede llevar a unas navidades incluso cada vez más complicadas. Parece que se va a avanzar de una manera veloz. Recordemos que ha entrado desde hace unos días el frío, no solo en la península, sino en Europa, y parece que se van a multiplicar los casos y vamos a ver qué decisiones políticas se van a tomar en los próximos días. No hablamos de semanas, decimos días respecto a un incremento cada vez más sustancial del número de casos de COVID. No te muertes, también hay que decirlo con claridad. Vamos a asistir a un pánico generalizado en los gobiernos de Europa en plan un efecto dominó, donde empezará uno, seguirán otros, empezó Viena, Austria, perdón, parece que no siguió más. Ahora el tema de Portugal con ese casi podemos decir que es un confinamiento endiferido, recordando aquellas palabras de algún gobierno anterior. Y la realidad es que no se acaba de entender. Vamos a ver, esto es como decir mañana, oiga, le acabo de diagnosticar que usted está muy enfermo. Ah, ¿me operan? No, no. Le operamos pasado Navidad. No vaya a ser, ojo, que me coma mucho en Navidad y la operación es un desastre. Oiga, si estamos delante y asistimos a una situación, como dicen los gobiernos, muy complicada, pues hay que prescindir de la Navidad, se prescinde. Y esas decisiones no acaban de entenderse en mucha población, que no acaba de ver como los gobiernos siguen tomando, creemos algunos, a la ligera decisiones, perjudicando a la economía. Y como hemos insistido en repetidas ocasiones, no vamos a seguir con esa historia porque ya la saben, matará más la economía que la pandemia, que la enfermedad. Y hay que pensar en una situación complicada, por ejemplo, en el sector de restauración. Imagínense, estamos a finales de noviembre, que se complica más el tema, por ejemplo, en el puente La Purísima. Vamos a decir cifras, recordemos festivo, lunes y miércoles, puente en muchas localidades, martes tras un largo fin de semana hasta de cinco días e imaginemos que se complican las cifras y nos plantamos a día 16, 17, con unas cifras muy elevadas, cifras que no habíamos visto desde hace meses en muchas comunidades autónomas. ¿Habrá que prescindir de las cenas de Navidad? ¿Habrá que cancelar la restauración nuevamente? ¿Habrá que confinar a la población? Y la pregunta y la reflexión que deberíamos hacernos todos es, ¿aguantará la población otro confinamiento en un momento actual? Y aquí ya pueden imaginarse que da igual que estén aprobados los presupuestos, es que no estamos hablando de lo mismo. El gobierno no depende de unos presupuestos, el gobierno depende de una gestión de una enfermedad y de una gestión de una economía. Y quien no entienda eso no entiende nada de política. Los presupuestos no dejan de ser una artimaña para justificar tus acuerdos, pero la realidad al final es el día a día, la calle, la tranquilidad, la calma en muchos casos, pero sobre todo la gestión de los momentos complicados como los que pueden venir en el caso de aumento de la incidencia del COVID en España. ¿Qué medidas se van a tomar y qué medidas no se van a tomar? Y en esto es parte importante no solo el gobierno sino la mayoría de ministerios y la incapacidad manifiesta que estamos detectando en liderazgo en ninguno de ellos. Porque la única persona que parece que se está moviendo un poco, hombre, algunos saben que tenemos nuestra opinión sobre ella, sobre la Trimaster Díaz, que está intentando liderar ese grupo, y según algunos empiezan a filtrar informaciones que de esos cuatro caballos del Apocalipsis, recordemos, Colau, Oltra, García y Rodríguez, al final, a lo mejor, tanto es el ego que maneja Yolanda Díaz que se cree que puede prescindir de los cuatro. Ya hablamos de Teresa Rodríguez que se había descabalgado, ya hablamos del caso de Oltra porque parece que esas referencias al pasado de su marido con el que convivía con menores parece que puede explotar en cualquier momento y Yolanda Díaz no quiere mezclarse con temas, y vamos a hacer la ironía, con temas que afecten a menores. Decimos ironía porque recordarán lo de Ferrol y lo de la Junta del Parlamento Gallego donde su principal asesor fue detenido y ella se escondeó, o sea, que ya es un tema que conoce y maneja, con lo cual no quiere volver a esa situación de temas de menores, vamos a decirlo así de claro, y parece que también quiere descolocarse a pesar de los halagos continuados de Ada Colau porque entienden desde Madrid, como hemos dicho nosotros y tampoco decimos ninguna novedad, que es una mala señal y que más que sumar restará votos. Alegan que por un lado su indefinición sobre el tema independentista, recordemos ayer que dijo sobre el tema de la sentencia del Supremo que lo deberían hacer los padres, algo muy comunista por cierto, decir que los padres que no estén de acuerdo, perdón, que quieran cumplir la ley, vamos a decirlo así, que vayan a escuelas privadas, esto es lo más comunista que hemos visto en la vida, es decir, que una líder comunista como Ada Colau, ya veremos de qué se disfrazaría ella de libertaria, de abeja maya, vaya usted a saber, de Lenin, de Trotsky o vaya usted a saber si de Pinochet, porque este personaje es cuanto menos curioso, pues dice que no, que la gente, que los padres envían a sus niños a colegios privados, porque en lo público vamos a encumplir las leyes, de verdad, hay cosas que es que exclaman al cielo y lo de Colau, ciertamente, nosotros lo hemos dicho, no solo no suma, sino que resta votos, no solo por el independentismo, sino obviamente por su mala gestión que ha llevado a Barcelona a pasar de ser la capital del turismo de fin de semana a ser la auténtica vergüenza y estercolero de Europa. Y algunos seguimos diciendo que una responsabilidad como esa debería estar sancionada con años de cárcel porque una cosa es equivocarte, otra es gestionar con mala fe y hundir la economía de una ciudad, de una región o de un país. En todo caso, parece que no quiere sumar Yolanda Díaz a Colau o a su proyecto, que la quiere dejar ahí en Barcelona y que se pudra sola. Y el acto lo refleja, podríamos pensar por un lado, hombre, Yolanda Díaz tiene la capacidad intelectual de detectar quién le suma y quién le resta, lo cual no iríamos muy equivocados, no se preocupen que no vamos a lavar a la candidata, pero también la claridad de que se cree tanto el personaje que cree que ella sola en un mensaje totalmente presidencialista puede llevar a algo porque nadie sabe actualmente qué es la estructura que tiene detrás a conseguir algún escenario positivo. Algunos pensamos y seguimos insistiendo que el tema de Yolanda Díaz acabará desinflándose cuando algunos títeres de la política simplemente saquen los másteres, lo de la pederastia, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes que han visto portadas contra Bárcenas, que han visto portadas contra las cremas de Cifuentes. Imagínense una portada tres días antes de las elecciones en uno de esos diarios prostituidos, vamos a decirlo así claro, Yolanda Díaz encubrió a un pederasta en dos ocasiones en Galicia. Hombre, pues parece que la campaña se le va a ir al traste, vamos a hacerse claro, abriendo la sexta, el magnífico Ferreras, hemos tirado de ironía, obviamente, Yolanda Díaz, ¿qué hiciste? Ana Pastor haciendo un especial en la sexta, Neutral dice que Yolanda Díaz mintió a la policía, Évole haciendo Yolanda Díaz y pederastia, entrevistando a quien sea, al propio implicado que dijera, Yolanda Díaz sabía todo y me dijo que me callara. Hombre, pues con todo ese currículum, algunos creemos que el fin de Yolanda Díaz es simplemente apretar un botón y tocar una tecla mientras sigue rompiendo Podemos y sigue interesando. Cuando llegue el momento ya veremos que se hace con Yoli porque, como dice aquel dicho catalán, donde no hay no sale agua o no ya no raja. Pues al final es lo mismo de Yolanda Díaz. La verdad nadie confía en ella porque todos saben que es un elemento que caerá cuando alguien decida mover un dedito en su contra. Y no queremos olvidarnos el día de hoy y no queremos acabar sin recordar algo que nos consta que a veces nos olvidamos también nosotros y lo hemos dicho pero este es un programa que saben que está destinado a la política y es el tema de La Palma. Corre en últimas horas la lava a 600 metros por hora. Recordemos que se hablaba en su momento de 150 pues a 600 metros la hora. Es una situación cada vez más complicada donde el gobierno parece que ya no le interesa usarlo como cortina de homo y dijimos que como pasó en el tema de Afganistán será abandonado de una forma clara y rotunda por el gobierno. El dinero no llega recordemos sí que llegará para pagar Netflix en catalán o cualquier gilipollez varia pero para estos temas parece que el dinero no va a llegar y la realidad es que ¿qué hay peor? Y no sabe mal decirlo pues ser autónomo pequeño empresario en La Palma en estos momentos porque si ya están machacados los empresarios y pequeños autónomos imagínense cómo deben ser de maltratados los que están en La Palma esa es la realidad triste de un país que olvida a sus ciudadanos que sólo se preocupa por mantener sus cargos y su sueldo al final de mes y que como decíamos ha aprobado los presupuestos pero eso no es aprobar la calle ni consagrarse en la realidad de una continuidad aunque algunos así lo crean recordemos mañana segundo café recordemos próxima semana en el Congreso recordemos ya lo avanzamos lo avanzamos hace unos días que vamos a hacer un invento nuevo vamos a decir así que será algo así como cafés con un diputado no sabemos cómo llamarlo todavía donde iremos con el diputado Pablo Cambronero en principio el miércoles a la tarde quedaremos en algún sitio cerca del Congreso iremos los dos y quien quiera venir a hablar e intercambiar en total libertad nos habían dicho ¿por qué no hacéis un acto? no, no, no nosotros no hacemos actos nosotros vamos a tomar un café y si alguien quiere acercarse a comentar pues comentaremos con ello el tiempo que podamos el tiempo que tengamos libre son días de votaciones hay que decirlo ya hace un esfuerzo el diputado y esa es la realidad que vamos a hacer si viene uno pues conversación si vienen diez conversación si no viene nadie pues estaremos con Pablo hablando pues iba a decir de nuestras cosas tampoco que tengamos muchas cosas que hablar hay buen sentido que decir que tenemos muchas pero bueno no hablaremos de cosas ajenas digamos a lo que tenemos que hablar pero la realidad es que nos gusta a los dos hacer algo así algo diferente aproximar a los diputados a los ciudadanos aproximar la comunicación a los ciudadanos y que se vea que la gente es accesible que no es un búnker cerrado el congreso donde nadie puede entrar ni hablar con sus miembros sino que los ciudadanos y esa es la clave cuando hemos tomado esta decisión no solo son accesibles sino que sirven los diputados a los ciudadanos porque la esencia de la democracia somos los ciudadanos no los políticos que no dejan de ser nuestros representantes en las instituciones confirmaremos supongo el próximo martes o a ver la hora porque vamos a ser sinceros vamos a querer hacerlo el primero a la tarde del miércoles veremos si repetimos el juez a la mañana para hacer un miércoles y jueves en principio el del miércoles a tarde será seguro tenemos que mirar también donde vamos a hacerlo porque queremos un sitio un poco amplio que si vienen 5 no pasa nada pero si vienen 25 tampoco queremos colachar ni molestar a ningún local del centro de Madrid y vamos a intentar cerrar un horario que podamos ver que todos estemos dispuestos e intentaremos como decimos aunque los horarios por temas de votaciones va a ser más complicado el jueves intentaremos repetirlo también el jueves durante la mañana son cosas que nos gusta hacer son cosas donde queremos estar en la calle y son detalles fíjense en detalle donde creemos que claro que un político claro que un diputado pueden salir y tomarse un café en la calle algunos no pueden hacerlo nosotros sí que podemos y lo vamos a hacer como siempre tienen el patro en el canal la transferencia nos vamos a emplazar a mañana por la mañana y como siempre decimos seguimos vamos a emplazar